Que nazca con música regional, ya lo ves. Claro. ¿Con qué vamos a continuar ahora, chicos? Vamos a hacer un tema de Don Tilo Escobar, en solo instrumental que se va a lucir el señor Fabricio Ertz. Boitatá se llama. Guatatá. Guatatá. Para que bailen en sus casas. Sí, un homenaje para Tilo Escobar. Sí, señor. Si escuchan un sopucay, fue detrás de cámara. Ahí está. Continuamos así aquí en Chama Rap. 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 ¡Gracias!